bueno aquí hay alguien, Juan Fer, así figura por lo menos en su facebook, que dice que viernes y sábado fue bloqueado por facebook por haber publicado comentarios al respecto de la persona del gobernador Kicilioff, y yo sé si alguien del gobierno, no tengo ni idea yo qué pasa eso, no pasa millones de kilómetros de mí, qué hace facebook, por qué facebook interpreta una cosa, por qué no interpreta otra, lo que ha ocurrido es que alguien seguramente le denunció el comentario, eso es lo que pasa, usted tiene alguien que le denuncia el comentario y entonces pasa ese tipo de cosas, yo lo que diría es que hay que... el idioma castellano tiene millones de palabras, dicen que en general históricamente se usan unas 10.000 y que en los últimos años se ha empobrecido el uso y se usan menos palabras, bueno será cuestión de hacer como si estuvieran preparándose para pasar palabra e incorporar este lenguaje y a lo mejor incorporando lenguaje se evitan ciertos términos que me parece que son más o menos lo que a los tipos los incomodan cuando miran lo que ellos creen que tiene que ser lo que se dice, recuerden que son compañías que están muy presionadas para evitar lo que se llama el lenguaje de odio, fíjense los términos que usan, ahora cómo piensa facebook, cómo se maneja ni idea, pero que es una denuncia seguro y seguro que es una denuncia de alguien que es seguidor político de la secta que está en este momento sentada en los sillones del poder en la provincia de Buenos Aires, bien dicho todo esto vamos a ir por partes diría Jack el Destripador, tenemos dos perlitas del hombre del momento, esto por favor le hace mi entrecomillado, este grotesco que se llama Javier Milley, el primero es uno donde él le responde a una mujer en salta, este vídeo está por todos lados, pero me pareció que era oportuno compartirlo con esta audiencia, escuchen, presten atención al lenguaje de Milley el 29 y el 33, con un libro de 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas, no sabés nada de keynesianismo, yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés, lo que dijiste es una burrada, hablaste de algo que no sabés, de qué me venís a hablar, la totalitaria sos vos que te podés opinar de cosas que no sabés un carajo, a ver, te leí cuatro veces, cuatro veces te leí un párrafo de la teoría general y no lo entendiste, en realidad tu problema es un problema de soberbia que no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés, ese es tu problema. Bueno, eso es el tema, el tipo un divino, un delicado, imaginate, si lo censuran no sé por cuánto tiempo, pero bueno, este es este muchacho, estuvo en Mendoza el fin de semana, no estuvo, muchos le critican que no estuvo en la movilización, campo más ciudad, o que no estuvo en tal lado, bueno, qué sé yo, el tipo elige dónde estar, está en la suya, tiene mucho apaño económico, digamos, ya es un dato claro y de carácter concreto, que es una persona que trabaja para Urnequiam, para quien tiene la titularidad de Aeropuertos Argentina 2000, está claro que tiene problemas en Tucumán, tiene muchos problemas ahí en Tucumán, donde había comenzado a armar con los libertarios, hasta que bueno, vieron que él tiene una situación de mucha relación, este, con Ricardo Busi, el hijo de Domingo, que fue asesor de Domingo Busi, a mí no me parece que, a ver, que haya sido asesor de Domingo Busi, Busi fue Busi, fue condenado, eso es una historia como terminada, en su momento, todo lo que él hizo generó una impronta, todo lo que Busi hizo generó una impronta en Tucumán, y le permitió, este, ser alguien que incidía en la vida de los tucumanos, a partir de allí se le votó, etcétera, etcétera, bueno, después vino todo lo que vino. Yo no pondría el acento en eso, si es preocupante, esta, esta, esta sociedad, y además, según cuentan los colegas mendocinos, a Mendoza llega apañado por gente de Sergio Massa, este es un dato que está hoy en todos los medios de Mendoza. En Mendoza, este, esto era lo que pasaba cuando llegó, yo, vos sabés que estuvimos buscando algunas cosas, vos le sacás el audio, y es el Führer, es el Führer, es Adolf en Múnich, una cosa muy preocupante. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, este es un muchacho que yo creo que está recontra claro que emocionalmente no está bien, si en algún momento esto llega al lugar de los debates, y además, las principales críticas o cuestionamientos vienen de liberales con muchos años de trayectoria, de Roberto Kachanowski, de tipos que realmente han tenido siempre un pensamiento de ese estilo. No es uniforme esto, por lo menos en su cuenta de tuit, Diana Mondino lo elogia mucho. Así que la verdad que es bastante llamativo todo. Por otro lado, bueno, participé para un programa de MDZ el viernes por la noche, ahí salió el tema, hay un consultor con el que nosotros hemos conversado mucho en otro momento, que bueno, después obviamente quedó claro que trabajaba para Daniel Scioli y Gustavo González, con el que tuve, no digo controversias, pero bueno, diferencias de opiniones, cuando él en ese momento decía que estaba todo dado para que Scioli ganara en primera vuelta, y yo así muy sencillamente desde un lugar empírico le decía que no había condiciones para que ganara en primera vuelta, cosa que evidentemente no ocurrió, y que después en segunda vuelta perdió de manera importante frente a Mauricio Macri. Bueno, González también ha entrado en esto de hacer, ya no le preguntan a la gente, tiran esto, y se van a ver qué le sugiere tal persona. Pero llegamos a un punto de coincidencia en esa charla, que él despierta en un sector de la sociedad, muy particularmente en sectores de jóvenes, algo muy similar a lo que despierta a Cristina, es decir, es una adhesión sectaria sin condiciones de análisis al respecto, simplemente emocional. Bueno, quiere decir que hay, como ocurre en toda sociedad, y quedó demostrado ayer en Francia, donde ante una derrota electoral, en un proceso electoral muy claro, muy transparente, no cuestionado por ninguna de las fuerzas políticas en cuanto a la construcción de la elección y el escrutinio, hubo grupos que salen a la calle, salen a la calle con violencia. Bueno, acá hay todo un tema preocupante, con respecto de la persona y lo que la persona proyecta y dice. Como dije, en relación al recital de No te va a gustar, lo que proyecta el que está arriba del escenario, condiciona la respuesta de los que están abajo del escenario. Es decir, lo voy a repetir una vez más, como lo digo, desde que fue aquel famoso episodio de los batatas en la rural, en la época de los años del gobierno de Menem. Cuando los de arriba agitan el verbo, los de abajo se mueven a palos. Este es un tema preocupante, en más de un sentido, de una persona que tiene un criterio de exposición violenta, en donde ya lo que menos interesa es la racionalidad de las propuestas. Porque ya empezando por esto de querer dolarizar y decir, bueno, no, dolarizamos, a partir de mañana es el dólar, total, todo el mundo tiene dólares, lo cual es una locura importante, ya de por sí es una locura importante. Bueno, en este momento es la hora 7.26 minutos, tenés que corregirlo, esto está mal. Menos mal que me di cuenta, porque si no después les pego de susto, como yo ya sé que no vine acá a las 6.26. Bueno, hacemos el corte.